Durante sus 80 años de existencia, DISA ha estado completamente vinculada a las Islas Canarias. En ellas, bajo un entorno único en el mundo, el grupo ha establecido una amplia red de servicios e infraestructuras energéticas, destinadas a mejorar las condiciones de todos los canarios y de su propio entorno. DISA es la primera empresa de Canarias, un grupo con más de 2.300 empleados, de los cuales 1.500 son empleos directos en Canarias, que centra su principal actividad en la distribución y comercialización de gasolina y gas en cada una de las siete islas. DISA cuenta en la actualidad a través de sus filiales y de su propia red, con más de 540 estaciones de servicio, ubicadas a lo largo de todo el territorio nacional, después de haber ampliado sus horizontes a Península, Ceuta y Melilla. DISA es, además, un grupo multisectorial y diverso, al que pertenecen, entre otras empresas, distribuidora marítima de petrogás, empresa líder en el transporte marítimo de productos derivados del petróleo en el mercado canario, o SIOXA y NARSA, empresa dedicada a la actividad de la construcción, servicios industriales y de promoción inmobiliaria. Nuestra filosofía de trabajo se ha basado desde nuestros inicios en valores que día a día hacemos visibles a clientes, empleados, proveedores y a nuestra propia sociedad. Compromiso y canariedad son dos de estos valores, aspirando a contribuir con nuestra tarea el desarrollo económico y social de nuestra tierra. Nuestro capital, en su mayoría canario, nos permite conocer de cerca nuestro entorno, pudiendo ofrecer todo aquello que los ciudadanos necesiten, estén donde estén, alcanzando así la excelencia en nuestro servicio. Activado por una continua preocupación por el entorno, DISA ha puesto en marcha diversos proyectos de presente y futuro, dedicados a la conservación y mejora del mismo, como el proyecto DISA Biocombustible Jatrofa, un proyecto en el que participan las dos universidades de Canarias, además de contar con el apoyo del Cabildo de Fuerteventura y el del Gobierno de Canarias, y cuya finalidad es permitir la explotación del primer biocombustible canario, dando lugar al nacimiento de una nueva industria en el archipiélago. El proyecto fotovoltaico es otro de los puntos calientes en la actualidad, un proyecto donde DISA ha impulsado la instalación de plantas fotovoltaicas en Canarias, y cuyas estimaciones hablan de una producción energética capaz de abastecer a 2.670 hogares, evitando la emisión de más de 2.000 toneladas de CO2 al año. El compromiso que DISA mantiene con el desarrollo de Canarias ha desembocado en el nacimiento de nuestra fundación DISA. Esta fundación pretende ser un puente entre el grupo y la sociedad canaria, materializando así un vínculo existente desde hace 80 años. Asume de este modo y desde sus inicios el reto de trabajar y colaborar con el desarrollo sostenible de las islas, apoyando iniciativas sociales, culturales, medioambientales y de carácter innovador. Desde la fundación DISA queremos seguir creando valor, impulsando estudios e investigaciones, ayudando a emprendedores y promocionando el crecimiento económico, sin olvidarnos nunca de nuestro patrimonio cultural y medioambiental. En DISA somos conscientes de la importancia de los pequeños detalles, aquellos que nos han convertido en lo que hoy somos, líderes indiscutibles en nuestro sector. Sabemos que mejorando cada día, mejoraremos nuestro entorno. Y sabemos también que ser líderes significa que donde otros no llegan, nosotros estamos y estaremos. Por eso, hoy y en el futuro, queremos seguir estando cerca de ti.